El átomo ¿Qué es un átomo? Es una partícula de la que estamos hechos. Hay todos esos tipos de átomos que ves allí en la tabla periódica. Los átomos se distinguen porque tienen en el núcleo dos tipos de partículas. Los protones y los neutrones son más o menos los mismos. Pero los protones tienen carga positiva. Están rodeados de electrones que tienen en órbitas y tienen carga negativa. Un protón está formado por quarks, pero eso ya se sabe. Y los quarks son cuerdas. Entonces, lo que distingue un átomo de otro es el número de protones que tienen. Y a ese número se le llama número átomo. Y luego hay otro número, que es el número másico, que se llama número másico, porque señala la masa que tiene un átomo. Los electrones son muy psiquitinos, no influyen en la masa. Así que para calcular la masa de un átomo basta con pesar o contar los protones y los neutrones que tienen. El número másico es el número de protones. Digo, el número másico es el número de protones más el número de neutrones. Aquí los átomos de dos de esta manera. Te pones un símbolo. Me acabo de escribir una letra. Te pones aquí el número atómico y el número másico. Entonces, si yo te digo que el hidrógeno es uno, uno, tú de aquí puedes deducir que tiene un protón y un neutrón. Digo, cero neutrones. ¿Por qué? Porque si este es el número de protones más neutrones y este es el número de protones, el número de neutrones siempre es. El número de protones más neutrones queda el número másico menos el número de protones que es el número atómico. Y esto es P más N y esto es P, te queda N. ¿Vale? Otro átomo más chulo. ¿El níquel? No. El litio. El fósforo. El litio. La batería de litio y todo eso. Tiene 3 y 7. ¿Vale? Esto quiere decir que tiene 3 protones y 4 neutrones. Te lo acabo de explicar. No, señor, pero es que me lío. Es muy difícil. Que es muy difícil, sí. Reja dos números muy difíciles. Ah, bueno. 7 menos 3, 4. Y estos son los protones más neutrones. Y estos son los protones de esto. Esto menos esto me quedan los neutrones. Luego, el oxígeno. El océano tiene 1 seno protón y 2 seno protón. ¿Cuántos protones tiene? Pues... Los protones, el numerito que hay aquí tiene, están difíciles. 8? No, es que no me das dicho. Es que no es tan difícil. Venga. 8 neutrones. 8 neutrones, ¿no? 8 neutrones. 8 neutrones. Y luego, el número de electrones y nula como neutro, pero normal, que sea neutro, que tenga el mismo número de protones que el electrón. O sea, que la carga sea neutra. Es el mismo que el número de protones. Este tiene 1 electrón. Este tiene 3. Este tiene 8. Otra. Otra. En los electrones tienen la misma cantidad de protones, ¿no? Sí. Si es neutro, sí. Si no es neutro. Si no es neutro. Si no es neutro, ya veremos. El cloro. 17, 36. ¿Cuántos protones tiene? ¿Y neutrones? Si no es neutro. Si no es neutro. ¿Esto es difícil? Eso no. ¿Has entendido? Sí. Bueno. Gracias. Gracias.